Saber revisar la frecuencia de los latidos nos permite poder evaluar el buen funcionamiento del corazón y detectar posibles alteraciones. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Antes de tomar el pulso, escoge un momento en el que estés relajado. Nunca después de comer, hacer ejercicio intenso o en situaciones de estrés. Evita fumar y tomar bebidas estimulantes 30 minutos antes. Toma el pulso siempre a la misma hora, preferiblemente por la mañana, antes de la medicación. Reposa 5 minutos en un ambiente tranquilo, sin ruido y con una temperatura agradable. Pasos para tomar el pulso Ponte cómodo Siéntate con la espalda bien recta, sin tumbarte y apoya la espalda en la silla. No cruces las piernas. Pon el brazo extendido y relajado sobre una superficie recta. A continuación, localiza una arteria donde puedas notar los latidos del corazón, como en la muñeca, debajo del pulgar. Con los dedos índice y corazón, presiona la arteria. No presiones demasiado fuerte, ya que podrías cortar el paso de la sangre. Ni demasiado flojo, para poder notar el pulso. Necesitarás un reloj que cuente los segundos para poder calcular el tiempo. Presiona con los dos dedos durante 30 segundos y cuenta los latidos. Fíjate en si hay variaciones en el ritmo. Después de contar los latidos durante 30 segundos, multiplica el resultado por dos para saber el total de pulsaciones por minuto. Una vez hayas hecho el cálculo, anota la cifra en una libreta o en el móvil. Posibles anomalías Si tienes mareos, palpitaciones o tu pulso está por debajo de 50 pulsaciones por minuto, consulta al equipo de salud. Para más información, consulta enfermeravirtual.com ¡Suscríbete al canal!